Música El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Música Siento que la falta de amor Y siempre acaba el amor Amas lo mismo que María Correa buscará el Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Música Si se acaba con alegría Música El consejo de María es obedecer a Dios Música El consejo de María es obedecer a Dios Música 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 Música